La verdad es que iniciar este proyecto ha sido un reto para nosotros, ha sido un reto porque de repente nos encontramos con que teníamos que romper la manera tradicional de trabajar, de cada uno de nuestros despachos, con nuestros libros, organizando nuestras clases, a de repente tener que empezar a trabajar más conjuntamente. Pero yo estoy muy contenta con la experiencia, creo que ha sido muy satisfactoria. Como equipo creo que hemos funcionado fenomenal y se ha generado una verdadera comunidad de aprendizaje entre nosotros. ¿Cómo te parece? Sí, yo creo que uno de los aspectos más relevantes de este proyecto ha sido la capacidad de coordinación que hemos tenido todos los profesores, que muchas veces no es fácil porque el día a día complica las agendas y que podamos sentarnos entre todos a ir diseñando un proyecto, ir aterrizando las actividades y creo que es uno de los elementos más significativos. Y luego además, como hemos trabajado, para crear esa comunidad de aprendizaje entre los profesores y los alumnos y que el futuro de la facultad sea algo que entre todos, con los alumnos conjuntamente, estemos pensando y llevando a cabo. Sí, porque incluso la propia propuesta de las distintas actividades que vamos desarrollando, también en un primer momento teníamos simplemente una pregunta y un profesor la añadía pues podría ser interesante un podcast. Bueno, pues ahora el ensayo. Entonces eso también ha sido muy enriquecedor porque también al ser de distintas disciplinas, yo creo que también es una de las características también de la titulación de políticas, que los alumnos se acostumbran a trabajar de manera multidisciplinar, interdisciplinar y nos hemos obligado nosotros a ponernos también en esa piel. Un aspecto importante del proyecto ha sido contar con el feedback y con la opinión de los alumnos para que nos sirva ir adaptando el proyecto e ir mejorándolo de cara a los futuros años y cómo para ellos también ha sido asumir un papel relevante el hecho de saber que son parte activa del proyecto, que tenemos en cuenta qué quieren, cómo pueden mejorar el proyecto y que no simplemente son alumnos que reciben o son parte del proyecto de manera más pasiva. Sí, ahí señalabas anteriormente, yo creo que dabas en la clave que el alumno creo que se ha sentido protagonista de su aprendizaje. Creo que igual que eso antes se nos había olvidado a veces, el hecho de que al final cada profesor bajaba y explicaba su materia, entonces hemos vuelto a poner alumno en el centro y todo gira en torno a él. Entonces sentirse protagonista de saber, de cuento con tu opinión, esta actividad la tienes que resolver tú solo, a nosotros nos tienes como apoyo, como ver cómo lo puedes solucionar, pero es una cuestión tuya. Yo creo también es una de las cosas que hemos cambiado en la manera de hacer.